Ya estamos nuevamente aquí por realizar el segmento de las recomendaciones. Queríamos aprovechar y agradecer a Librería Don Quijote y a Shock Librería, dos librerías muy distintas pero muy hermosas que bancan este espacio. Así que si tienen ganas de comprar algún librito, si quieren alguna recomendación también librera, vayan a Shock o a Don Quijote. Sí, yo quiero aprovechar para recordarles o para contarles que por ejemplo en Don Quijote ahora el fin de semana que viene, que es viernes y sábado, que va a ser el Día del Niño, va a haber un montón de promociones la semana que viene, en realidad toda la semana. Así que si quieren hacer sus compras, tienen algo en mente, dicen, che, quiero comprar esto pero está muy caro, bueno, aprovechen la semana que viene porque hay muy buenas promociones bancarias, después también en efectivo, con débito, con cuenta de NID. Y aparte las promociones no son solo para libros infantiles. No, 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 es para todo tipo de libros, nuevo, usado, lo que gusten. Así que es un buen momento para hacer una inversión ahí en libros. Muy bien. Bueno, la temática que del programa de hoy es Márgenes, la Real Academia Española dice que la noción de lo marginal está vinculado a lo que es relativo al margen, se asocia también con sujetos que viven o actúan de modo, digamos, por fuera de las normas sociales o de las normas comúnmente admitidas, ¿no? Y hay dentro de los sinónimos de marginal, se encuentra, por ejemplo, lateral, secundario, periférico, separado, alternativo, cíclico, independiente, no comercial, variable, entre otros, ¿no? La editorial Barba de Abejas es claramente una editorial de los márgenes. De esta forma también lo marginal está como siempre en el borde, ¿no? Como una cosa de frontera. ¿Qué recomendaciones trajeron ustedes para la temática de hoy? A ver qué asociación hizo cada uno. ¿Querés? ¿Yo puedo para el final? Bueno. ¿Querés? Dale. Dale, sí, sí. ¿Yo? Bueno, yo traje un poema, esta vez. Traje un poema de el nombre alternativo, el nombre de poeta de César González, que... Lo repensé. ¿Lo pensaste? Sí, mal, mal. Yo le dije a Juli Libro, ojo, porque Benja capaz que también lo trae. Sí, casi lo traigo. Tenían que pagar la birra ustedes. Bueno, Gonzá, tiene una gana de que paguemos la birra. Está siempre diciendo para ver quiénes se juntan. Bueno, y traje... Este es el alter ego, es Camilo Blajakis, de César González. Tuve la suerte de escucharlo en Casa del Pueblo, que vino hace unos años, di una clase y además leyó poemas. Me encantó. Él comenzó a escribir estando en la cárcel. Ahí empezó a leer filosofía, empezó a hacer como un taller de escritura y empezó a escribir sus primeros poemas. Y bueno, una vez que salió se dedicó de lleno, digamos, a la escritura. Ahora está haciendo realizaciones filmicas, que está muy bueno porque, digamos, los actores son otras personas de las villas que él conoce. Y el poema que traje hoy para leer es un poquitito largo, es bastante largo. Bueno, capaz que lo voy a cortar un poco, porque es de largo. Se titula Villas, que es del 2010. Salió por la editorial Continente, dentro del poemario La Venganza del Cordero Atado. Hermoso. Familias numerosas, o mejor dicho, madres solteras con muchos hijos. Los cascotes que inventan caminos, así el barro no te muerde los tobillos. Pilones de basura por acá y por allá. Esqueletos de autos robados, ya desmantelados, saqueados y prendido fuego. El sonido de un disparo en una esquina. Diez disparos de respuesta en otra. Charlas de vecinas a través del alambrado mientras cuelgan la ropa en la soga. Che, ¿te enteraste que los mataron a fulano? Sí, y que a Mengano le reventaron el rancho en la madrugada. La policía y sus cacerías. La iniciación sexual bien temprana. Los guachos, las pibas. El comedor que se redujo a tan solo una merienda por día. Los que se van a trabajar con sus bolsitos y sus bicis y sus ojos tristes y cansados. La mayoría de la juventud que abandona la escuela sabiendo que San Martín lo único que hizo fue posar para el billete de 5 pesos. Las madres que lloran la muerte del hijo en velorios propios y ajenos. Más patadas que gambetas en el campeonato de fútbol, los domingos a la tarde. El aire intoxicado por el porro cortado que está vendiendo hoy la tranza. Los evangelistas y sus gritos. Los perros persiguiendo las motos. El guiso salvador del mediodía. El mismo guiso a la noche. Lo que queda del guiso mañana. Lo corté ahí porque me pareció ingenioso. Muy buen lugar para cortarlo. Tremendo. Muy bueno. Y muy marginal. Muy marginal. Exacto. Muy marginal. Dándole lugar a lo marginal. Bueno, yo pensé el margen desde el mismo lugar, desde lo marginal, desde el realismo, uno de los bordes de la sociedad. Y traje, a ver si se ve ahí bien, Tinieblas, el primer libro de cuentos de Elías Castelnuovo. Elías Castelnuovo es un escritor argentino que perteneció al grupo de Boedo. El grupo que estuvo, digamos, en oposición al grupo de Florida, que tenía distinta propuesta estética, distinta propuesta social, que se caracterizó justamente por la denuncia social, por el realismo, por un realismo crudo, callejero. Este libro, yo leí un cuento en la secundaria, ya que lo mencioné hace un ratito, gracias a Mario Ortiz. Yo le estoy profundamente agradecido, porque esto, la verdad es que me marcó mucho este libro, especialmente el cuento que es homónimo. En el libro deambulan un montón de personajes marginales, es decir, prostitutas, o bueno, trabajadoras sexuales. Malandras, callejero. Sí, hay un personaje que es una pordiosera, rescata también esa jerga, bien callejera, bien lumpen, esa palabra también aparece mucho, aparece el conventillo, la explotación de la industria, de esa industria de los años 20, los años 30, con el hollín, con la grasa, aparece mucho la figura de la calle, y son personajes que están en el límite, no solo de lo social, sino también de su propia vida muchas veces. La verdad que es un librazo, es imposible leer este libro y permanecer, no sé cómo decirlo. Inalterable. Sí, sí, es imposible que no conmueva tinieblas, porque no cae tampoco en el golpe bajo, sino en un realismo muy crudo, quizás me recuerda un poco a Bukowski también, es un libro... Bueno, Roberto Art, no era... Estaba pensando en eso de hoy, y de Florida eran Borgues, y todo eso. Claro, tal cual. José Luis Borges. Bueno, y aprovecho también para mencionar que Elías Castelnuovo tiene un libro también espectacular, porque fue un gran docente en Instituto de Menores. Tiene un libro que se llama Larvas, que también son como cuentos, o más bien relatos, en donde aborda un personaje, que es uno de estos chicos, de estos jóvenes, que están en el instituto donde él trabajó mucho tiempo, y también son tremendos, son muy crudos. Así que, si quieren leer algo en Los Márgenes, Tinieblas, de Elías Castelnuovo. Me hiciste acordar mucho a Pedro Lemebel, cuando nombrabas esos escenarios, esos personajes, no es mi recomendación de hoy, pero podría ser claramente un representante de Los Márgenes. Totalmente. Muchas veces cuando se habla de Los Márgenes, sobre todo se habla de Los Márgenes pensando en un centro y en una periferia, periferia podemos pensar como sinónimo de margen. Y yo no traje un libro, o sí traje un libro, pero hice una trampita. Traje un discurso, más que después voy a nombrar mi libro, porque me va a llevar una cosa, lleva la otra, y todo tiene que ver con todo. El otro día, hace muy poquito, fue la feria del libro de Rosario, y quien abrió esa feria y dio el discurso fue Selva Almada, en donde plantea un poco esta medio dicotomía que existe entre el centro y la periferia, y es algo que ella no lo considera como tal, sino como dice, bueno, dejemos de dar esa discusión, porque es una discusión vieja, que ya está acabada, pensemos de otra manera, pensemos de otra forma la literatura argentina. Y su discurso, lo que hace es eso, invitarnos a pensar, y les voy a leer algunos párrafos de su discurso. Dice, ay, para que esto se me fue. Dice, espabilemos un poco, ¿realmente tiene sentido la vieja discusión centro-periferia? Primero, Buenos Aires, seamos honestos, no es el único centro. Aquí estamos en Rosario, que puede sentirse periférica comparada con Buenos Aires, pero es central en relación a otras ciudades de la región. ¿Acaso hay un buen número de escritores y escritoras provincianos que son influencia clave en la literatura del país de las últimas décadas? Se la rayan, y también la ISECA, Diana Veleci, Madariaga, el Teuco Castilla, Claudia Massín, provincianos que viven o vivieron en Buenos Aires e irradiaron en las generaciones más nuevas de escritores y escritoras. Pero también Angélica Gorodiger, Liliana Bodó, Estela Figueroa, Franco Rivero, Beatriz Vignoni, grandes referentes de buena parte de la poesía y la narrativa contemporánea que escriben o escribieron en sus territorios de origen sin migrar nunca a la capital. Y por último, en uno de los últimos párrafos, dice, la literatura argentina, y esto me parece muy interesante, es como un gran río, alimentándose de afluentes, derramándose en otros, sedimentado por voces y escrituras de distintas partes del mapa, con pequeñas islas y bancos que van mutando y con distintas orillas. Ahí está la auténtica periferia, en la escritura orillera, de borde y desborde. Y esto me lleva a mi recomendación de hoy, que es un libro imposible de conseguir, de un autor... Agotadísimo. Sí. Seguro. ¿Nace a la orilla de un río, puede ser? Es orillera. Es literatura, poesía, en realidad, de orilla. El poeta se llama Roberto Quiroga, y es el poeta de mi pueblo, de Chimpay. Y es un tipo que yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho. He tenido la posibilidad de conversar varias veces con él. Y es un tipo que hace poesía con lo que tiene a mano. Y lo que tiene a mano es la cotidianidad del pueblo, los personajes del pueblo, las personas del pueblo. Yo, además, le tengo gran aprecio porque escribí un poema a mis abuelos, que eran panaderos. Y me pareció muy interesante vincular esto que dice Selva con este tipo de autores, que Roberto es el poeta de Chimpay, y es un tipo... En Chimpay es realmente el poeta. El tipo va caminando por la calle y la gente no le dice Roberto. Le dice, ¡Eh, poeta, cómo andaba, poeta, va a la cancha el domingo, poeta! Y es el poeta literal. Y tiene siete, ocho libros publicados. Ha escrito, de alguna manera, la historia reciente del pueblo en verso. ¡Epa! Y sobre todo de personalidades y personajes del pueblo y de acontecimientos históricos, como puede ser que yo, un partido de fútbol. Así que me pareció muy interesante porque, como Roberto, hay miles. Y hay miles y hay en todos los lugares. Pensemos acá en Bahía. Bahía también tiene, de alguna manera, su centro y su periferia. Tal cual. Y ninguna es mejor que la otra, quiero decir. Todas componen ese gran afluente o ese gran río y esa correntada que dice Selva. Así que, nada, me parece interesante. ¿Podemos escuchar el poema de tus abuelos si no es muy largo? No, como que no. A eso vine hoy. Por favor. Ay, aparte que las hojas son amarillas adentro. ¡Qué hermosura! Sí, sí, tiene una edición muy linda. Y es una edición autogestiva, una cosa así. ¿Mira? Bueno, yo iba a hacer un truquito de decir, a ver si adivinan qué oficio tenían mis abuelos, pero es muy sencillo. El poema dice así, y casi toda su poesía es así. A ver. Mucho de la rima, del verso rimado. Dice, Dios sembró en vuestras vidas la semilla del trigal. Con destino final, la cuadra de la panadería. Y con esmero y alegría profesan su vocación, que se vuelve bendición en el pan de cada día. Sobar, amasar, estirar, la estufa está esperando, el horno calentando. Para el rito final, el maestro la pala y la señal, la hora ha llegado. El tiempo es contado para terminar de hornear. Doña Chin y Eloy Díaz, mi abuelo, referentes panaderos. En Chimpay, los primeros. En amasar un pan con el sabor que le dan a esa virtuosa profesión, que en ellos se vuelve canción de harina, levadura y sal. Compañeros de toda la vida, y la vida los quiso premiar. Con hijos y nietos para soñar, con tristezas y alegría. Doña Chin y Eloy Díaz, la comunidad los quiere saludar, por el ejemplo que nos dan con el pan nuestro de cada día. Nah, qué lindo, muy tierno. Y te menciona vos también en nietos. Va a ser un poén. Participó. Y además él tiene eso de sentirse o de escribir con esa connotación de lo comunitario. No escribe desde él, sino como que soy parte de una comunidad y hablo en nombre de todos. Claro, es el representante. Y eso se lo reconoce mucho el pueblo. Qué lindo. Mucho. Bueno, ya está Sebastián Morfes en el estudio de Vorterix. Así que vamos a ir a escuchar un temita y volvemos con la entrevista. Estas fueron las recomendaciones de la temática de hoy, que es Márgenes. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A ver. Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, ojalá que ustedes también sean. ¿Para cuál? Que es de Radiohead. ¿Viene esa? Sí, Rafa. ¿Viene esa? No, no. Viene la anterior. No, Rafa. Bueno, vamos a escuchar una que no conozco. Ay, que está buenísima. Ye, ye, yes. Bueno, Radiohead. Vamos a hacer Radiohead. Y después cerramos con Ye, ye, yes. Dale. La canción se llama Fake Plastic Trees. Y suena así.